¡Suscríbete al canal! Si vuelves a admitir que fue un error dejarlo entre tú y yo No podría evitar Tenerte que escuchar Si vuelves, no utilizas las promesas que te hice antes de que te fueras Si vuelves, no pretendas que te quiera más de lo que tú antes me quisieras Si vuelves, no digas jamás Que no te dije la verdad Si vuelves, sabes que no habrá más preguntas sin responder Si vuelves a tener dudas eternas, sabes lo que hacer Si vuelves, dime que consideras de no querer jamás Si vuelves a encender la llama entre tú y yo me harás pensar Y si querrás repetir Lo de volverme a unir Si vuelves, no utilizas las promesas que te hice antes de que te fueras Si vuelves, no pretendas que te quiera más de lo que tú antes me quisieras Si vuelves, no digas jamás Si vuelves, no digas jamás Que no te dije la verdad Lo pierdo todo y vuelves proclamando tu pasión Y no ves que es peor porque te estás mintiendo Deberías pensar ¿Qué es lo que hicimos mal? Si vuelves, no digas jamás Si vuelves, no digas jamás Que no te dije la verdad ¿Qué es lo que hicimos mal?